Vamos a ver, wow, Dios mío, le dio dudísimo, uff, este deporte yo no lo practicaría, ¿o no? Vamos a ver el siguiente video para ver qué pasa, wow, esta niña tan pequeña, por eso dicen que los chi en China entrenan bastante a los niños desde la niñez, vamos a ver qué pasa aquí, wow, vamos a ver, oh, y partió, no, esto es increíble, vamos a ver qué pasa aquí, oh, wow, qué fuerza tiene ese toro que la mandó a volar, gracias a Dios no pasó nada, vamos a ver, oh, ajá, qué pasó aquí, ajá, ustedes qué me dicen, déjame aquí en los comentarios para, o sea, desde lejos se le dio la intención al niño de comerse el bananito, pero da mucha risa, vamos a ver aquí, wow, rápido y furioso en gato, jajá, qué susto, wow, pobre, pobre, pobre mujer, no puede ser esto, vamos a ver lo que sucederá, vamos a ver, oh, y también ese golpe, a ver aquí va, wow, pobre joven, pobre chico, vamos a ver aquí, uff, qué mal cálculo de este ciclista, oh, güey, mucha velocidad, Ah, miren las nuevas princesas de Barbie, jajaja, esta es de internet, vamos a ver, están compitiendo, vamos a ver quién se le ganaron, wow, impresionante, este tipo tiene bastante equilibrio, y manio, vamos aquí, frenó el carro, y por qué nos frenó el de la moto, qué pasó ahí, ah, qué pasó, o sea, a ver, la tóxica está ahí, está viendo mujeres, jajaja. ¿Hasta quién no se asustaría con esto? Wow, increíble, wow, buen reflejo, bueno, ¿ustedes qué me dicen? ¿Esto es realidad o es falso? ¿Ustedes qué creen? Déjamelo aquí en los comentarios para saber su opinión, wow, qué morena hermosa, ¿ustedes qué dicen de esto? Pues, está espectacularmente bien. Tengo mis dudas, ¿ustedes qué dicen? ¿Es real o es inteligencia artificial? Yo creería que sí, pero no sé, díganme ustedes qué piensan de esto. Es, vamos a ver aquí, son tres en una moto, wow, se fueron todas tres, qué habrá pasado ahí, ay, pobre, 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 señor, quedó, quedó atrapado, quedó atrapadísimo ahí, no puede ser, wow, buen hecho, este es como una especie, una especie de estilo de uno, wow, bastante impactante y, y llamativo este. Yo también, guau, uno de los videos más hermosos que podrás ver hoy, es de seguramente, ¿cuántos desean llegar hasta viejitos con su pareja? Es algo bastante satisfactorio, todas las personas que puedan llegar, puedan llegar a esto, familia. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y compartir para poder traerte más contenido constantemente.